Cada 35 minutos desaparece un temazo. Una de cada cuatro canciones reconoce haber sido mal pinchada e incluso cortada en seco. Como embajadores de esta organización nos sentimos muy orgullosos de estar al lado de Save the Temazo... ...intentando luchar para cambiar esta situación. Save the Temazo es una ONG que aúna a muy diversos colectivos que luchan por la música... ...y trabajan estudiando cualquier tipo de efecto que genere la música y el sonido en las personas. Principalmente hacemos el foco en las emociones. Que se dedica a estudiar los beneficios de la música y el sonido a todo nivel, festivo, político, social... ...artístico, erótico, festivo, cualquier cosa puede valer. Mucha gente por todo el mundo unidos por una misma razón, los temazos. Hoy vamos a volar muy alto. El proceso del espectáculo básicamente es una tesis de todas las búsquedas que hemos recopilado alrededor del mundo. Ya sean científicas, prácticas, sonoras... Han descubierto que cada vez que tiramos de la cisterna y cae esto, se oye un mi bemol mayor. Este ruido de la cisterna es otro de los experimentos que estamos llevando a cabo. Escuchad. Agua corriendo como si estuviéramos en el río. Y tuvimos la dirección de Jimena Cavalletti, que nos ayudó a cerrar todo el proceso. Técnicas aéreas, manipulación de botellas, manipulación de micrófono con cable... ...y el salto de altura más peligroso del mundo. Tres, dos, uno, ¡acción! ¡Corta, corta, corta! La música es la base de todo el espectáculo. Todo está basado en la música, todos los espectáculos es gracias a la música, cada mínima cosa que hacemos es gracias a la música. Todo el trabajo técnico que implica llevar adelante una producción de circo. Por ejemplo, en el tema de las botellas hacemos manipulación, haciendo referencia a la fusión musical, donde a través de toda una serie de anécdotas históricas se crean estilos musicales como la cumbia siberiana, el reggaetón tirolés o el tango nigeriano. A partir del trapecio volante, que tiene una idea de un péndulo que va y viene, hemos desarrollado toda una escena que a nivel sonoro y visual permite aminorar e incluso erradicar el earwarming del cerebro y el espíritu de las personas. Gracias a todas vosotras, haremos de Seid de Temazo algo que os ayudará a vibrar, a estar con consonancia con la vida misma, a disfrutar del momento. El mensaje, sobre todo, nos gustaría crear esta conciencia colectiva de la importancia de los temazos. Queremos que los temazos se conviertan en una forma de entender la vida. Gracias. Gracias.